Hoy hay un amado que conmigo está, hoy no lo tengo, conmigo está. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos y quiero compartir con ustedes el Evangelio en este viernes 23. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, el amor a Dios y el amor al prójimo son el compendio de toda la Escritura. De este amor cobran valor y significado los demás preceptos, o sea, mandamientos. La unidad estrecha e inseparable entre los dos polos del mismo amor, su dimensión universal y la medida que establece configuran el precepto del Señor y le diferencian esencialmente del amor erótico, de la amistad que brota, de la simpatía natural, del sentimiento humanitario, sencillamente por su carácter sobrenatural, pues el amor al prójimo radica en la voluntad de Dios y en el hecho de que Dios es Padre de todos. Ante la pregunta que se le realiza a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el mandamiento fundamental? La respuesta fundamental es el mayor mandamiento es aceptar la voluntad de Dios en la propia vida por amor y la manera de hacerlo es servir al prójimo por amor porque el amor que le tenemos a Dios no puede ser una poesía, debe ser aterrizado poniéndole en práctica en el servicio al prójimo. De ahí, el que cumple el mandamiento del amor ha puesto en práctica todos los preceptos de la ley y las enseñanzas de los profetas. En fin, dice San Agustín, si la Biblia se quema entera y queda la palabra Dios es amor, la Biblia está completa. queriéndonos decir que lo fundamental en la palabra de Dios, en los mandamientos, en los preceptos que establece la palabra es el amor. Dios es amor. Señor, en este día nos ponemos en tus manos y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que tengamos un amor preferencial por ti, que te amemos de verdad y ese amor que tenemos por ti sea expresado en el servicio a los hermanos, al nuestro prójimo. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.